Sebastián Ferrer y su bailarina Mónica Valenzuela A este pobre corazón que anda por ahí buscando A este torpe corazón que se anda enamorando Que veintiños y después me paso el tiempo llorando Me paso el tiempo llorando A este pobre corazón que anda buscando cariño A este torpe corazón inocente como un niño Romántico, soñador, caballero aventurero Que en la cena del amor me hacen sufrir, me hacen llorar No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Que el amor te da la vida, también te la quita Cada vez que te enamoras y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer si solo es sentimiento Y este torpe corazón que nunca me hace canso Patrimonio para mí Para mí no La salsa de don Sebastián Ferrer y su bailarina Mónica Valenzuela En la voz Loreto Canales y Juan David Rodríguez ¡Gracias! Gracias Gracias ¡Gracias!